Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 3 y bueno chicos en este caso como estéis viendo pues os voy a traer la mejor clase de la Striker ya que bueno pues está dominando también pues armas para seguir cambiando pues sin seguir utilizando todo el rato el mismo arma y yo creo que ahora mismo pues el mejor sustituto incluso mejor podría ser de la Superi pues la Striker vale la normal ya que tiene pues un 10 to kill brutal como veis en los clips muy muy parecido al de la Superi luego tiene un cargador muy grande, te mueve rápido, tiene un alcance genial y da la sensación de que puede ser pues meta 100% y por encima de la Superi incluso vale así que os voy a traer como ya sabéis en mi opinión la mejor clase y nada como siempre espero que os guste y sobre todo espero que os sirva comenzamos en la bocacha y bueno le metemos el super sword de fogonazo compensado para mejorar todo lo posible el control de retroceso tanto vertical como horizontal haciendo que el arma sea un rayo láser y además reducimos la aparición en el minimapa cuando disparemos en el acople el tope de mano de R6 mejoramos la movilidad y el manejo haciendo que el arma pues tenga mucha mejor velocidad de apuntado, tiempo de sprintado y en general pues nos movamos más rápido con ella en el cañón le vamos a meter el largo de reconocimiento que nos va a ayudar pues a mejorar un poquito también el alcance y la velocidad de las balas haciendo pues que el arma también en distancias medias a bata super rápido en el cargador le vamos a meter el de 50 proyectiles ya que el de 20 y el de 30 pues son demasiado pequeños así que 100% el cargador de 50 y por último la empuñadura trasera le vamos a meter las aquí en ZX para asegurar 100% que el arma sea un rayo láser mejorando el control de retroceso y como digo pues haciendo que el arma no se mueva nada así que nada gente como siempre pues espero que os haya gustado la clase si ha sido así podéis dejar un like, en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que contesta todo y no olvidéis suscribiros si no lo estáis adiós ¡Gracias! ¡Gracias!